Muchas gracias a toda la prensa por haber venido, muchas gracias a toda la gente que está en vivo, a toda la gente que está conectada en este momento. Gracias, estamos la verdad muy, pero muy felices de formar parte de Soltero Cotizado, obviamente, con un programa que les prometo que les va a encantar, les va a fascinar, les va a interesar mucho, se llama El After, y es un segmento completamente en vivo con el análisis de las participantes para ver quién es romántica, quién es embustera, quién hizo un buen paso y va adelante, quién dice, oye, no, se la regó, se regresó tres casillas, y ahora sí que vamos a ver quién tiene interés y quién es interesada, desde ahí vamos a empezar, y por supuesto con mucha fiesta, vibra, pues va a ser el after, como un after, ¿no? Mucha diversión, vamos a estar pegaditos a todo el público de lunes a jueves, ahí, 9 de la noche, pero lo más importante es que yo, como buena Pinky Lover, quiero verle el lado rosa, quiero que realmente Nicolá encuentre el verdadero amor, y siento que el amor siempre triunfa, Jordi. Claro, estoy de acuerdo completamente, y sí vas por el amor, ¿no, Nicolá? ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, lo que queremos es un corazón, amor, felicidad, casarse para siempre, cinco hijos, ¿no? No, cinco hijos no tanto. Con el mío y uno más estoy bien. ¿Con uno más? Uno más. Uno más. Vas por la niña. Me parece perfecto. Vas por la niña. Bueno, una más. No sé, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, la verdad, pero mi plan es estar uno o una más. Qué bueno. Bueno, pues de eso se va a tratar, vamos a ir analizando, como ya les dijimos, completamente en vivo, y por supuesto, como todo after, pues tiene que haber fiesta, tiene que haber sorpresas, y tiene que haber invitados. Vamos a tener invitados fantásticos que van a ir viendo, ¿verdad, Carlita? Todos los días va a haber invitados y va a estar increíble, pero la gran, gran, gran sorpresa, la primera invitada, es alguien que conoce perfecto, mejor que nadie, a Nicolá. ¿Quieres saber de quién se trata? Sí. Ella es mi querida Wendy Guevara. Wendy Guevara va a ser invitada, vean nada más, va a estar fantástico. Y bueno, si está la mejor amiga, que bueno, conoce todo de ti, se conoce perfecto. Demasiado. Bueno, todo, no sé qué tanto. Demasiado. Créeme que todo. Vean, soltando lo pasado, demasiado, demasiado. Bueno, no sé si también el siguiente invitado, que va a estar con nosotros constantemente, en el after, también te conozca todo, pero es muy buen cuate y tu amigo le confías al 100%, va a estar, por supuesto, Agustín Fernández, mi querido Agustín. ¡Qué padre! Va a estar ahí Agustín. ¿Quién te conoce más? Siento que... Yo creo que los dos, Agustín. Los dos, pero a ver, el tema es que Wendy seguro va a ayudarme a conseguir pareja y Agustín va a llevarse a todas... ¿Se podría robar a la pareja? A robarse la pareja, el tema va a ser ese, o sea, controlarlo, decirle que no puede ir a la mansión de las chicas. Que son para ti nada más. No, no, para mí, pero hay que decirle, papi, vamos por parte. Wendy no, Wendy sí me va a ayudar a buscar a Agustín. Y luego que yo me volví con pinche de ellos y les empecé a pasar alcohol por debajo. ¿Ah, sí? Sí, ¿en serio? Oye, cuenta también que nosotros aquí vamos a estar, ¿eh? Sí. Oye, o sea, ¿a quién es el after? Y la gente ahí en su casa va a poder echarse también su drink y toda la cosa. Porque es un after. Su pinky drink. Su pinky drink. ¿Por qué no? Oigan, alguien que te va a dar mucha paz, Nicola, pon atención, que también es amigo tuyo, Apio Quijano. Ay, verdad. Porque es muy zen, muy de yoga, tiene pláticas hermosas, así que yo creo que él es bueno. Va a estar con nosotros en el after. Todos ellos van a estar con nosotros en el after, tanto Wendy como Agustín, como el Apio, pero aquí hay algo que sí creo a toda la prensa y a toda la gente que está conectada que se van a sorprender. Yo creo, y todos lo sabemos, ¿estás de acuerdo, Carlita? O sea, que no hay alguien que influya más en tu decisión sobre una pareja que tu mamá. Así es que, sí, señores, efectivamente, la suegra de México, Doña Fiorella, va a estar con nosotros en el after, en vivo, comentando, platicando. ¿Esta no? ¿Esta sí? ¿Esta tres sí? ¿Esta seis no? No lo sabemos, pero no se va a tratar, va a estar muy buena. Oigan, la suegra siempre es bien complicada, pero te llevas bien con tu suegra, digo, con tu mamá, ¿no, Nicola? Yo con mi mamá, sí, súper bien. ¿Y si te ha dado buenos consejos para parejas? Siempre me dio buenos consejos, lamentablemente, nunca los escuché. Entonces, ahora, ahora sí, ahora ya, con esta edad, ya sé que lo que dice, una madre siempre es sabia, una madre no se equivoca y ve con otros ojos. Aparte es encantadora y no tiene pelos en la lengua. Sí. Ese es el problema. ¡Granme! Perdón, que te interrumpa, cuando vean el primer episodio y vean, por favor, porque también la señora Fiorella está dentro del reality y vean lo que hace y luego lo que va a ir con nosotros a platicar en vivo, se van a sorprender, van a ver, una suegra es una suegra. Nos van a soltar toda la sopa. Oigan, pero también el objetivo de Nicola es formar una familia, ¿estamos? Entonces, hay alguien muy importante que tiene que estar, que es tu hijo. Adriano Porchela, por supuesto, también va a estar ahí acompañándonos para decidir qué onda, o sea, porque pues va a vivir con la chica. Sí, 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 él tiene la decisión más importante. Sí, completamente. Él es el más intuitivo y saben que Adriano es lo primero en mi vida y es lo más importante, así que él juega un papel fundamental. Se tiene que llevar muy bien con la que te quedes, digamos. Claro, pero el tema es que todas se van a querer llevar bien con él. Claro, por supuesto. Todas van a querer decirle a Adriano, pero ahí Adriano, Adriano sabe, Adriano sabe. No, si quieren al toro se van a tener que llevar el becerrito, llevarse bien con él, adorarlo, quererlo, consentirlo, para que puedan conquistar a los dos. Ahora, la bronca es, ¿será embustera, irá por la lana o será una persona que realmente es una romántica que quiere ir por tu corazón? Bueno, vamos a ver, quiero decirles que verdaderamente en el after nos vamos a ir pero hasta la otra esquina porque no solamente va a estar tu mamá, no solamente va a estar tu hijo, no solamente van a estar va a estar inclusive su expareja. Vamos a tener en vivo a su expareja, a Francesca, para que también opine. ¿Te parece bien que opiné? O sea, si me parece bien, no sé. Pero bueno, saben que yo tengo una relación muy bonita con ella que para mí es una excelente mamá, una excelente persona y siempre hemos buscado lo mejor para cada uno. Entonces esperemos. Pero las mujeres somos celosas. No, ella no es celosa, al contrario. Ella ya quiere, ya, siempre me dice Nicola, ya, consigue a alguien. De verdad, yo también siempre le digo, después, si va bien, por favor, le buscamos pareja a ella también. Le hacemos también su programa a ella. Le hacemos su programa a ella también para buscarle pareja. Oigan, y claro que también tendremos otros famosos invitados con la garra bien, bien afilada, que ya también los conocemos muy bien para descubrir a estas empusteras. Sí. Jordi. Bueno, pues tenemos ahorita, híjoles, hay una persona que en ese momento está, ahora sí que en la boca de todo el mundo porque es adorable, porque es lindísima, es la reina de los realities, va a estar con nosotros también en vivo en todas estas transmisiones, todos los programas en el after, no va a estar en todos, pero va a estar en la mayoría. Karime Pinter, un aplauso para Karime porque la verdad lo ha hecho muy, muy bien. y vamos a ver por favor un poquito un videíto de Karime que nos manda un mensaje. Hola amigos, soy Karime Pinter, la verdadera Matheusita Papi y estoy muy feliz de ser parte con Nicola de su intero cotizado. Yo tengo una amplia experiencia en el mundo del líder, sé identificar cuando es amor de verdad, así que muy pronto nos vemos en este proyecto de la mano de amigos que quiero y a mí. ¿Por eso ella encontró el amor de verdad o qué? Oye, Nicola, sí es gran amiga tuya también. Sí, sí, la conozco ya hace bastante tiempo y bueno, como lo dice ella, ¿quién mejor para ayudar a buscar el amor? Claro. Que ella tiene una experiencia, ella lo ha dicho, tiene bastante experiencia en saber diferenciar quién sí, quién no. Por eso le va como le va y es una gran mujer. Sí, igual hasta te consiguió una sugar mama. Ay, ojalá. Oigan, y un rey de las redes sociales que también ya todos conocemos, querido amigo Jair Sánchez también estará con nosotros acompañándonos ahí en todos los capítulos totalmente en vivo y en directo. Hello, oigan, estoy súper emocionado por Nicola porque está soltero yo también, pero mira, yo ya, ya, ya se elegí mis batallas, yo que el amor no nos llevamos bien, pero lo voy a ayudar mucho a que encuentre el verdadero amor y ustedes y yo vamos a saber quiénes son las embusteras. Entonces, no se pueden perder este programa, va a estar divertidísimo, nos lo vamos a pasar increíble, va a haber mucho chiste, mucho drama y mucho todo, así que no se lo pueden perder. ¡Wow! Va a estar increíble, ¿saben qué? Además, este programa va a tener una interacción directa con el público a través de lives, vamos a tener muchísimos lives, vamos a estar muy pendientes y vamos a tener interacción, algo que a mí me parece precioso, con el 1%, las fans, este fandom de Nicola tan grande que tiene que siempre les pone mucha atención, que siempre les da su lugar al 100%, pues también ellas van a opinar, vamos a tener todos los días opiniones, comentarios, qué creen que hiciste acertadamente o qué creen que una chica no te conviene, entonces la verdad va a estar muy muy interesante y yo les quiero decir y Carlita y yo vamos a estar muy muy contentos de estar en el After todos los días platicando, analizando, jugando, divirtiéndonos, pero sobre todo mi querido Nicola, decirte que verdaderamente mucha gente que estamos aquí te conocemos, eres un hombre adorable, eres un gran ser humano, eres una persona que verdaderamente te das a querer, no es casualidad que tanta gente te quiera y yo creo que por eso estamos todos tan emocionados que verdaderamente encuentres el amor, así es que te lo mereces, te lo mereces, Dios mediante, Dios mediante, pues invitamos a toda la gente a que estén pendientes todos los días del 9 de la noche, totalmente en vivo por el Canal 5 y por supuesto en un live que estaremos también ahí comentando, público, inviten a los amigos, el Pinky Drink, armen sus fiestas, todos los días vamos a estar ahí acompañándonos. Exactamente, el After a partir del lunes, no se lo pierdan, todo el programa por supuesto, soltero cotizado a partir de las 9 de la noche este lunes y bueno, acabando cada programa, el After con nosotros y con todos los invitados que vamos a tener, muchas gracias. de la noche al huracom 10,